Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Yvette Magaña. Soy la Coordinadora de Asistencia y Bienestar Infantil y esta tarde les hablaré de la asistencia y el compromiso y la participación. Se puede obtener interpretación en español a través del enlace en las notas. Antes de empezar a hablar específicamente sobre la asistencia, quería compartir con ustedes cómo es un día típico para su hijo durante la educación a distancia. De lunes a jueves, bueno, en realidad todos los días su hijo va a recibir 240 minutos de instrucción. De lunes a jueves, verá que su hijo va a recibir 150 minutos de instrucción en vivo con su maestro. Eso significa que se conectará a Microsoft Teams y tendrá esa interacción cara a cara con sus maestros y sus compañeros. Y el tiempo restante, que es de 90 minutos, será lo que llamamos participar en trabajo asíncrono o ese trabajo independiente que hará en casa, ya sea por sí mismo o con el apoyo de usted o de alguien más en casa. Los viernes, seguirán recibiendo 240 minutos de instrucción. Sin embargo, solo recibirán 60 minutos de esa instrucción síncrona o en vivo de su maestro y los minutos restantes recibirán trabajo asíncrono o ese trabajo independiente que completarán en casa. Esto me lleva al siguiente punto de cómo será la asistencia este año. Obviamente no tenemos estudiantes que vienen físicamente al plantel y asisten a clases físicamente, así que tenemos que ver la asistencia de una manera diferente. Este año, la asistencia es equivalente al compromiso y la participación. Se preguntarán, ¿qué es eso y cuál es la diferencia entre el compromiso y la participación? Este año, la forma en que definimos el compromiso es cuando un estudiante se conecta para su instrucción en vivo. Un estudiante está comprometido cuando se ha conectado y está recibiendo esa instrucción de su maestro y está interactuando con su maestro y sus compañeros durante esa instrucción en vivo que se proporciona a través de Microsoft Teams. Un estudiante participa cuando está completando esas tareas asíncronas o independientes que su maestro le asigna para completar ese día o tal vez más tarde en la semana. Así que su hijo puede ser marcado como presente para el día si se compromete con esa instrucción en vivo y participa en el trabajo asíncrono en casa. Cada escuela ha creado un comité de revisión de la asistencia escolar y sabemos que las familias van a experimentar muchos desafíos y barreras al asegurarse de que su hijo está recibiendo esa instrucción en vivo y luego también completando su trabajo asíncrono o independiente. Entendemos que los padres están lidiando con el trabajo desde casa o dejando la casa para ir a trabajar mientras el niño se queda en casa para completar su educación a distancia. Por lo tanto, hemos pedido a los maestros que permitan a las familias la flexibilidad y la autonomía para crear horarios de trabajo que les sirvan para ese tiempo de trabajo asíncrono o independiente. Los maestros registrarán la asistencia el lunes para toda la semana anterior y la forma en que lo harán es utilizando lo que hemos creado como una herramienta de monitoreo para los maestros donde registrarán todos los días a sus estudiantes que se hayan conectado para su instrucción síncrona en vivo y o hayan participado en su trabajo asíncrono o independiente y entonces los estudiantes tendrán la flexibilidad de completar ese trabajo asíncrono a lo largo de toda esa semana. Así que si funciona mejor para usted y su familia para completar algo de ese trabajo, tal vez un miércoles por la noche o incluso en los fines de semana, usted tiene esa flexibilidad para realizar ese trabajo asíncrono durante todo el fin de semana porque la maestra entonces tomará la asistencia el lunes y considerará todo el trabajo que su hijo ha hecho durante toda la semana cuando los marque como presentes o ausentes para el día. Así que como sabemos que frecuentemente hay problemas de tecnología, de conectividad y también simplemente los desafíos de equilibrar nuestros horarios de trabajo desde el hogar y la educación a distancia desde el hogar. Sabemos que van a surgir muchas barreras y desafíos así que queremos que sepan que cada equipo escolar ha desarrollado un proceso para comunicarse con ustedes y apoyarlos con cualquiera de esas necesidades. Este equipo se llama el Comité de Revisión de la Asistencia Escolar y está dirigido por el subdirector de la escuela y algunos otros miembros pueden ser el personal de la oficina escolar, un intermediario de asistencia escolar, un especialista en participación familiar y comunitaria, todos los cuales están revisando los registros de monitoreo de los maestros para ver si hay estudiantes que no se están conectando para recibir instrucción en vivo o tal vez que no están completando mucho de su trabajo asíncrono e independiente y están identificando a los estudiantes o familias que puedan necesitar un poco de apoyo así que esos equipos trabajan juntos y ayudan a identificar a los estudiantes o familias que puedan necesitar algo de apoyo. Se comunican con esas familias, hacen varias preguntas sobre cómo van las cosas en casa, si tienen algún problema, si tienen alguna necesidad de tecnología o cualquier otra necesidad que la familia puede estar enfrentando y luego tratan de proporcionar sólo un poco de apoyo, ofrecer alguna solución a los problemas y a veces hacer algunas recomendaciones a cualquier apoyo de la escuela o de la comunidad que puedan ayudar a la familia a superar esas barreras para que su hijo pueda acceder a su educación a distancia con mayor regularidad. De nuevo, el Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim se compromete a proporcionar un enfoque de apoyo y colaboración para la resolución de problemas en cualquier desafío o barrera que usted y su familia puedan estar enfrentando en relación con el acceso a la educación a distancia de su hijo. Si usted tiene algún obstáculo o hay problemas que se interponen en el camino de su hijo para recibir su educación a distancia o acceder a su educación a distancia de forma regular, le pedimos que por favor se ponga en contacto con el subdirector de la escuela de su hijo y le comunique esos asuntos para que puedan apoyarlo y resolver esos problemas con usted. Hemos recibido algunas preguntas frecuentes de los padres que queremos abordar y ver si podemos responder algunas de ellas con ustedes hoy. Un padre preguntó, ¿cuál es el protocolo para reportar las ausencias? ¿Tenemos que llamar a la escuela o hacerlo por internet? Los procedimientos para reportar las ausencias no han cambiado. Si cree que su hijo no podrá conectarse para recibir instrucción en vivo ese día o hacer cualquier trabajo asíncrono o independiente del día, entonces llame a la escuela y hágale saber y puede que le hagan preguntas sobre el motivo por el cual su hijo no puede asistir ese día y luego se asegurarán de tomar nota de ello. Así que nada ha cambiado para reportar las ausencias. Debo entregar una nota si mi hijo tiene una cita con el doctor, incluso si he llamado a la escuela para reportar la ausencia. Si su hijo va a estar ausente debido a una enfermedad o a una cita con el médico, todo lo que tiene que hacer es llamar a la escuela e informarles. La única vez que le pedimos una nota del médico es si su hijo ha acumulado nueve ausencias por enfermedad o ha tenido cinco ausencias por enfermedad consecutivas o cinco ausencias por enfermedad seguidas. Después de ese punto, entonces le requeriremos una nota del doctor. Si no podemos iniciar la sesión a tiempo por conexiones al internet, a los niños se les va a marcar tarde, incluso si es viernes y ellos no han podido iniciar la sesión. Si en algún momento tienen problemas de conectividad o su hijo tiene dificultades para conectarse, para recibir instrucciones en vivo, le animamos a que vuelva más tarde en el día y siga intentando conectarse o por lo menos que complete su trabajo asíncrono de ese día, el trabajo que se le ha asignado para que lo haga de forma independiente. Y como siempre, cuando esto ocurra, comuníquese con su escuela y hágale saber sobre los problemas que están experimentando. El maestro puede anotar que su hijo se conecta tarde o que tiene problemas de conexión al internet para poder notificar al comité de revisión de la asistencia escolar y así podemos comunicar, así a poder comunicarse con ustedes y brindarle el apoyo que puedan necesitar. Mi hijo ha tenido problemas completando sus asignaciones en el tiempo que la maestra les ha dado debido a que la computadora portátil se congela o por la conexión a internet. Esto le va a afectar a largo plazo. Se les pueden dar paquetes mensuales o semanalmente. En este caso específico, queremos asegurarnos de que su hijo se está conectando a esa instrucción síncrona con su maestro, es decir, la instrucción en vivo en Microsoft Teams. Si el trabajo independiente es lo que resulta difícil para su hijo debido a problemas de conectividad, le recomiendo que se ponga en contacto con el subdirector y vea si puede trabajar con su maestro para proporcionarle algún trabajo impreso que pueda completar en casa y tal vez tomar una foto y enviarla a su maestro electrónicamente de esa manera. Así que si tiene este tipo de problemas, póngase en contacto con el subdirector de su escuela para que le ayude a encontrar una solución. ¿Cómo se les va a notificar a los padres sobre los problemas de asistencia? Si la escuela, ya sea el maestro o alguien del comité de revisión de la asistencia escolar, está preocupado por la asistencia de su hijo, se les notificará con una llamada telefónica y a veces enviaremos cartas si se convierte en un patrón o una preocupación seria para la escuela. Usted recibirá una carta por correo, pero antes de que usted reciba una carta, seguramente recibirá una llamada telefónica para obtener más información de usted y notificarle sobre la asistencia de su hijo y resolver el problema con usted para ver cómo podemos mejorarla. Si por alguna razón el internet falla y se demora mucho al reconectarse, se van a marcar como ausentes a nuestros hijos. Mientras su hijo demuestre que está haciendo un esfuerzo por tratar de conectarse para su instrucción en vivo o si su hijo se conecta y completa su trabajo independiente del día, no se le marcará como ausente. Si esto continúa siendo un problema y su hijo no puede conectarse ese día, por favor comuníquese con el subdirector para que sepa que está haciendo el esfuerzo de conectarse y pueda resolver el problema con usted. Su hijo no será marcado como ausente si usted se comunica con la escuela de la oficina. ¿Por qué la asistencia se basa en la participación de los niños? Esta es una excelente pregunta. De nuevo, la participación es cuando su hijo está completando ese trabajo asíncrono o ese trabajo asignado por el maestro para que lo haga independientemente en casa. La razón por la que tenemos que considerar esto en cuanto a la asistencia es por dos razones. La primera es que la ley del Departamento de Educación de California nos ha dicho que estamos obligados a registrar diariamente la participación y participación y la realización de los trabajos de su hijo. La otra razón es porque en el pasado, cuando los estudiantes asistían físicamente a la escuela y el maestro de su hijo estaba en el salón de clases con sus estudiantes, ese maestro podía hacer muchas cosas que le ayudaban a entender cómo se desempeñaba su hijo. Hacen muchas observaciones, por ejemplo, pueden caminar alrededor del salón para acercarse a su hijo y poder mirar por encima de su hombro y asegurarse de que están completando su trabajo y que han entendido la lección. Puede que hagan contacto visual con ellos a menudo para asegurarse de que están comprometidos y prestando atención. Puede que le hagan preguntas a su hijo para comprobar que lo entiende y asegurarse de que está comprendiendo la lección. Todas estas cosas son cosas que podemos hacer en el entorno virtual, pero son mucho más difíciles de hacer para todos los alumnos a diario, por lo que llevar un registro de su participación o de la finalización de su trabajo es una observación que los maestros pueden hacer para asegurarse de que sus hijos o sus estudiantes están comprendiendo las lecciones que están dando y se están comprometiendo con su educación. ¿Qué pasa con los niños que tienen un IEP que necesitan más ayuda? Los estudiantes con IEPs durante la educación a distancia continuarán recibiendo los servicios y apoyos que se han identificado y que requieren en sus IEPs. Nada ha cambiado para eso durante la educación a distancia. Puede parecer un poco diferente hacerlo virtualmente, pero nada ha cambiado en ese sentido. Nuestros comités de revisión de la asistencia escolar trabajan con todos los estudiantes porque todos los estudiantes están sujetos a la educación obligatoria, lo que significa que todos los estudiantes están obligados por ley a asistir a la escuela con regularidad. Por lo tanto, nuestros comités de revisión de la asistencia escolar se comunican con cualquier estudiante tenga o no un IEP para ayudarle a resolver sus problemas y apoyarlo para que pueda acceder a su educación con regularidad. Si le preocupa que su hijo no está recibiendo el apoyo que necesita y tiene un IEP, por favor póngase en contacto con el director de la escuela de su hijo para ver si es necesario realizar una reunión de la IEP para atender sus preocupaciones. ¿Qué hago si la computadora de mi hijo se descompone? ¿Llamo a la oficina y contará como tarde o ausente? Si queremos que llame a la oficina escolar de inmediato si se entera que la computadora de su hijo no funciona. Puede ser que la computadora de su hijo necesite ser reemplazada o puede que necesitemos programar una cita para que usted venga a que alguien revise la computadora. Si hace esos esfuerzos de contactar a la escuela de inmediato y resolver el problema, su hijo no será marcado como ausente. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Gracias.